Los vetos finales para Perenestar, ya 1 hora 4 minutos 43 segundos, viaja ya hacia la línea de meta, 5 horas, 12 metió un desafíoso miedo, va a haber aplauso, super aplauso para Perenestar, que gran victoria para los corredadores, Perenestar, línea de meta, para Raúl Perenestar, el de Cervatos ha logrado la victoria en la línea de meta, gran aplauso. Venció el desafíoso miedo, en 5 horas, 12 minutos, venció a Federico Losada, ahí está el super abrazo para el Spring Sports, el de Cervatos que ha vencido en algo más de 1 hora y 4 minutos, Perenestar, que final, que final, el super aplauso para Perenestar, vencedor y aquí en Buhay o Trae.